Desde chiquita he visto a mi papá emprender, él tiene un restaurante, y así mismo atender gente, entonces digamos que por ese lado desde chiquita me ha interesado el tema de atender gente, de tener algo mío, de emprender. Esto nace de que mi esposo y yo somos amantes del helado, pero realmente nace más de la idea del nitrógeno líquido. El nitrógeno es un elemento natural que está en el aire y cuando se pone a menos 196 se vuelve líquido y eso es lo que congela nuestros helados. El papá de mi esposo era veterinario, entonces él usaba mucho el nitrógeno, en los datos lecheros se usa el nitrógeno y cuando creció y vio mi esposo que nos gustaba el helado, dio la idea de usar el nitrógeno para congelar helado y empezamos a hacer pruebas y encontramos que definitivamente el nitrógeno hace un helado espectacular porque es totalmente suave, cremoso, es como un gelato, es una crema muy suave, no tiene cristales de hielo y ahí empezamos a hacer todo el tema de hacer helado congelado con nitrógeno líquido. Como esto empezó como un emprendimiento de mi marido y mío, como una aventura, digamos, empezamos en una feria muy chiquita a vender helado, a ver cómo nos íbamos y vimos que esto sí era una realidad y que sí funcionaba, tomamos la decisión alguno de los dos de echarse al agua, como decimos nosotros y pues eso fue mi decisión, hacer algo nuestro, independizarme, salirme un poco de mi zona de confort en mi trabajo para meterme a esta montaña rusa porque esto es un sube y baja como emprendimiento que a veces uno quisiera tirar la toalla pero cuando uno la logra salir de ahí es muy enriquecedora. Para mí dar helado es como ayudar a esa experiencia positiva y feliz que está viviendo la gente al comerse el helado, es algo como muy agradable transmitir esa felicidad y esa buena onda. Cuando uno entrega un helado casi siempre la palabra es guau y eso nos ha hecho que esto siga adelante porque si hay un guau dentro del primer chupada de helado, eso ya para nosotros es muy chévere. Mi nombre es María José Pradilla, mi pasión es transmitir felicidad a través de los helados y este es mi relato.